Saludos amigos, ¿cómo están? Sus amigos y su hermano Jorge Luis, una vez más, en otro video sobre mis experiencias en mi acuario y lo que sucede en este momento y cómo lo queremos resolver, cómo estamos tratando de resolverlo. Pues ustedes saben que había comenzado por una semana, hice un tipo de tratamiento como para eliminar algún patógeno, microbios que estuvieran fuera de proporción. Lo usé por una semana, después cambié agua, lo usé por una semana nada más porque me creó unas babas por ejemplo en la media de filtro y en los cristales y varias cositas más que realmente dije no, vamos a detener esto porque realmente no me gusta el resultado, por lo menos en mi caso, eso fue lo que me pasó. Pero vi que realmente el agua se puso más blanca después, o sea más transparente, se puso, perdón, no blanca, transparente, realmente como que se mejoró ya el ciclo biológico que es lo que estamos tratando de establecer otra vez bien pues parece que vamos bien, se ve el agua mucho más transparente, más limpia. Noté también que el cristal de abajo y los cristales se mantienen más limpios. Así que bueno, ya esa parte usamos algunos productos para tratar de controlar patógenos que estuvieran fuera de proporción. Ahora tenemos que buscar la manera de entrarle a las plagas que aparentemente sí hay algún tipo de plaga y por eso vamos a usar estos productos. Flower Worm Stop, Cural Booster, el Coral Booster es para alimentar al coral y ayudar al tejido a crecer de vuelta. Flower Worm Stop, que es para que le cambie el sabor al coral y ya los gusanos planos no se interesen más por ese coral. Este producto básicamente es absorbido por el coral, igual que el otro. Todo es absorbido por el coral. Así que aparentemente cambia el sabor del coral, de cómo sabe el coral y las planarias realmente ya no quieren estar arriba de él y si van a comer de él, no quieren comer de él. Y así se empieza a controlar esta plaga. Acá el PLOS NP, pues nitrógeno y fósforo y carbón para mantener básicamente nutrientes en el agua que ayuda al coral en sus procesos y a la bacteria nitrificante. Pues básicamente esto es lo nuevo. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que estos productos realmente funcionen. Les doy el precio para que tengan una idea. El Flower Worm costó como 50 dólares. El Flower Worm costó 42 dólares y el Coral Booster costó 50 dólares. Pero los quise que llegaran muy rápido porque no quiero seguir esperando. Y tuve que pagar un poco más para que me llegara hoy. O sea, llegó en dos días, ya estaba acá. Y pues tuve que pagar un poco más. Este es barato. Este me salió como en unos 20 dólares. Cuesta como 13 o 14. Y pues el shipping y demás sale como en 20 dólares. Y me parece muy interesante porque es como un balance en nitrógeno y fosfato. No tenemos que estar aditando productos independientes. Serían tres productos. Carbón, fosfato y nitrógeno. Esto lo tienen básicamente los tres en una sola solución. Se usa un mililitro también por 100 galones diario. Hasta que logremos conseguir lo que necesitamos. Importante tener básicamente el coral con la energía que necesita. Es bien importante el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno podría estar un poco más alto. Les hablo de este tema. Ahora quiero ampliar en esto. El nitrato puede estar un poco más alto. El fosfato debe estar un poquito, siempre debe estar bajo control. Para que no afecte. Para que no crezcan algas indeseables. Para que no afecte al coral. Pero el nitrógeno o el nitrato sería bueno tenerlo un poquito alto. Según lo que estuve leyendo. El nitrógeno o el nitrato. En el. Lo que pasa es que es cuánto nitrógeno está en el nitrato. Pero bueno, vamos a hablar del nitrato. El nitrato viene a sustituir la falta de tantos microorganismos que hay en el océano. Que el coral se beneficia y se alimenta de él. Pero no lo tenemos en un sistema encerrado. Entonces el nitrato. Se ha visto y se ha analizado ya. Y se ha visto los resultados que el nitrato un poco alto. Realmente puede ayudar a sustituir esa alimentación que le falta al coral. Por estar en un sistema encerrado. Entonces hay personas que hablan de tenerlo sobre 5. Hasta 10. Hay otros que lo corren mucho más alto. Pero se entiende que en un momento dado sí podrías tenerlo. Podría tener el nitrato un poco más alto. Y el coral beneficiarse de eso. Pero nitratos. También hay que tener cuidado. Para eso se hacen las pruebas de Endoc de Triton. Porque no queremos decir. Ah, pues vamos a subir los nitratos porque es bueno para el coral. Hay que tener cuidado. Y ustedes ven, cualquier cambio siempre va a ocasionar alguna consecuencia. Entonces, sí podemos ir poco a poco, mirando poco a poco. Que realmente no nos pasemos, en nuestro caso independiente. No nos pasemos de unos niveles que realmente nos traigan problemas. Estuve mirando algunos videos de algunas personas. Hablando de ciertos temas. Y ellos comentaron que la mayoría de las pruebas en los tanques de los jovistas. Tienen una cantidad de nitrógeno demasiado de altas. Ese es básicamente uno de los problemas. Después que se abre un problema igual. En algunos casos todo va bien. Y tener una cantidad de nitrógeno alto. Pues te hace crecer el coral. Se ve muy bien de color y todo lo demás. Pero también puede traer problemas patógenos. También puede traer problemas. De que se desequilibre alguna colonia de bacterias. Que realmente le creas el medio ambiente para que se desarrolle más. Y te puede traer problemas. Por eso la parte biológica es muy importante. Esto me gusta esta línea. Esta compañía de Coral Enzuc. Me gustaría que cuando tengan oportunidad busquen información de ellos. Es bien interesante porque ellos se basan básicamente. El sistema de ellos es en microorganismos. Cómo mantener el sistema biológico. Que es la columna vertebral del tanque realmente. Cómo mantenerlo equilibrado. Porque podemos tener nitrógeno. Porque podemos tener nitrógeno. Podemos tener fósforo. Fosfatos. Pero. Tiene que estar bajo control. Tiene que estar a la mano. Para que los organismos lo utilicen. Y los corales. Pero a la misma vez tiene que estar bajo control. Quiere decir que tiene que haber un medio. Que los mantenga. Tenga. Disponibles. Pero a la misma vez bajo control. El Protein Skimmer es uno de ellos. El Zeolite es uno de ellos. Por eso es que esta gente usa. Un producto. O sea ellos tienen un paquete. Donde trae cuatro productos. Que yo tal vez lo mande a buscar más adelante. Porque quisiera probarlo. Se llama Zeo Beat. Y realmente. Está interesante. Según ellos explican. Es una compañía en Alemania. Muy grande. Que tienen. Básicamente áreas grandísimas. Para criar coral. Y ese es el sistema que ellos usan. Leyendo. Acerca del producto de ellos. Y la técnica que ellos usan. Básicamente todo se basa. Muy sencillo. En un Protein Skimmer. La Piedra. El Zeolite. Que ellos venden. Que tiene varios. Son varios tipos de Zeolite. Para que se cambie. A cada seis semanas. Más tres productos. Que son bacterias. Y aminoácidos. Y carbón. Para mantener todo el tiempo. El sistema biológico. Funcionando. Muy bien. Y que eso. Mantenga bajo control. Las bacterias. Que puedan ocasionar problemas. En el tanque. O sea. Es. Es como decir. Estamos alimentando. Y a la misma vez. Estamos retirando. Lo que no. Lo que no nos conviene. Muy rápidamente. Estamos alimentando. Estamos alimentando. Y corriendo. Bajo. Bajo nutrientes. Pero. Muy rápido. Es acelerado. ¿No? Y entonces. Eso mantiene. El agua. Y los organismos. Funcionando. Saludablemente. Y pues. De hecho. Se puede conseguir. Que el coral. Se ponga mucho más bonito. El coral. Crezca bien. Y tenga buen color. Nosotros vamos a tratarlo. Vamos a ver. Estamos usando esto nuevo. Vamos a probar. A ver. Cómo nos va. También con el Plus NP. Y. Es cuestión de tiempo. Amigos. Ahora hay que esperar. Tener paciencia. Ya no quiero hacer más cambios. Por el momento. Esto es lo que voy a usar. Por el momento. Espero que me des resultado. Ya les dejé. Les dejaré saber. Si realmente. Realmente funciona. Y cómo nos va. A ver. Si se pueden recuperar. De una vez. Ya se recuperan los corales. Y comienza otra vez. El crecimiento sano. De los mismos. Bueno amigos. Gracias. Ya somos 390. En el canal. Gracias a ustedes. Gracias por mirar. Los videos. Estamos compartiendo. Mis experiencias. Como dice el canal. Es lo que queremos hacer. Queremos compartir. Tu experiencia. Igual. Ya hay varias personas. Que me han enviado. Sus videos. Hay otro. Otra persona. Más del grupo. Que me contactó. Y me dijo. Quieres que te mande un video. Les decía. Cómo no. Seguro. Envíalos. Vamos a subirlos. Vamos a compartir. Vamos a conocernos. A conocer los acuarios. Y qué hacemos. Qué productos usamos. Qué altas tenemos. Cuáles son los problemas. Vamos a comenzar. Por compartir todo esto. Toda esta experiencia juntos. Y esto nos va a ayudar. A cada uno de nosotros. Y a los nuevos. Que siguen llegando. Bueno amigos. Gracias por estar. Cerca. Por estar comentando. Por apoyarme. Un abrazo. A todos ustedes. Espero que sigan compartiendo el canal. Que sigan dándole like. Sigan haciendo comentarios. Sugerencias. Voy a hacer un video. Que tengo pendiente. Porque hubo alguien. Que me escribió. Y quisiera. Hacer un video. Para. Para. Compartir tanto. Lo que él escribió. Lo que él comenta. Y. Explicar un poco más. Realmente. Según el comentario de él. Y lo que ha pasado. En mi tanque. Para que. Así podamos todos. Estar. Estar más claros. De. De. Qué es lo que está sucediendo. Más adelante. Voy a subir un video. Y se lo voy a dedicar. A esa persona. Que me escribió. Bueno. Gracias. Por todo. Gracias. A. Ricardo Vallejo. Que realmente. Ha estado conmigo. En este. En este tramo. Estuvo. Estuvo comentando. Él también me comentó. De esta. De esta línea. Estuvo. Él fue el que me dijo. Creo que son plagas. Busca. Mira. Y nos dimos cuenta. Que sí. Que realmente. Hay algún tipo de problema. Entonces. Hubieron otras personas. Yo las voy a comentar. Más adelante. En el video nuevo. Por el momento. Les dejo amigos. Les dejo con este adelanto. Gracias por todo. Y nos vemos. En el próximo video. Gracias. Gracias.